Hola, ¿cómo les va? Soy Flor y esto es un intento de revivir mi canal de YouTube. Como sabrán, hay muchos videos de este canal que están de ahí hace años y la verdad que me parece una buena idea empezar de nuevo este canal contándole un poco de quién soy yo, porque no tiene sentido de que estén mirando mi canal si no me conocen. Así que, tenía ganas de hacer un tag, pero los que encontré en internet no me gustaron, me dan demasiado. Así que hice el mío con 20 datos sobre mí que me parecen interesantes, que me parece que puede llegar a darles una idea de lo que pueden ver en este canal. Y... nada. Al momento de firmar esto, tengo 25 años y vivo en Buenos Aires, Argentina. Si tuviera que elegir una comida para comer el resto de mi vida, sería pizza. De hecho, tengo... la pizza tampoco acá. Mi segunda opción siempre sería papas con cheddar. Dos cosas que no me pueden faltar, café y mate. Soy Potterhead. Mi casa de Hogwarts es Ravenclaw. Y mi patrón es un tortoiseshell cat o un gato de Karei. Mi segunda franquicia favorita, además de Harry Potter, es Star Wars. Eh... las primeras tres. Las segundas tres, no tanto. Las terceras... Mi película favorita es Rocky Horror Picture Show, muy seguida por Zoolander y Across the Universe. Mis tres libros favoritos son... Call Me By Your Name, Ready Player One y Autobiography. Este último nadie lo conoce, así que en algún momento le voy a hablar más de ese libro. Mi serie favorita es Broadchurch. La versión británica, no la versión norteamericana. Y mi segunda serie favorita es Black Mirror. Hay alguien hablando, bueno. Mi banda favorita es Antic Monkeys, muy seguida en su top 5 por The Beatles, The 1975, Sony Vampire Pilots y Muse. Mis sectores favoritos son David Tennant y Karen Gilliam. Tengo dos perros, Truman y Pompón. Truman tiene Instagram, Pompón no aparece tanto en redes sociales, pero existen. En algún momento les voy a mostrar más de ellos. Hago reseñas de películas en Instagram. Trato de subir relativamente seguido, pero hace bastante que no subo ahora. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Hace un par de años empecé a leer cómics y mi cómic favorito es... Saga. Soy super fan del true crime. Me gusta muchísimo ver documentales al respecto, películas y todo ese tipo de cosas. Siempre que puedo veo algún documental que encuentre en Netflix en algún lugar. O también miro muchos canales de YouTube relacionados al tema. Los que tienen historias conspirativas y historias y todo en general. Uno de los temas que más me apasiona es la ecología. En mi Instagram suelo hablar mucho de cosas relacionadas a la ecología, formas de reducir la huella de carbono y más que nada de reducir la basura que hacemos. Siempre subo algún posteo relacionado con algunas de las cosas que yo opté por cambiar para reducir la basura que genero. Así que si les interesa también les voy a dejar el link en la descripción. Me gusta mucho cocinar. Creo que me salen mejor las cosas dulces que las cosas agradas. Pero me encanta, me encanta cocinar. Bueno, tengo un amor particular por la Navidad. Más que amor es una pequeña obsesión. Pero es más los días antes de la Navidad que la Navidad en sí. Todos los preparativos, la música, la decoración, las actividades, todo eso me gusta. Pero por lo general el 24 y el 25 me la paso en cama durmiendo. También armando rompecabezas. Me gusta mucho armar rompecabezas en las fiestas. Soy de Géminis. Me hicieron la carta astral un millón de veces y nunca me acuerdo qué es lo que dice. Así que no sé cuál es mi ascendente, no sé cuál es mi sol, mi luna y todas esas cosas. Mi drag queen favorita de RuPaul's Drag Race es Sasha Velour. Muy seguida por Katia y Trixie. Y por último mi Pokémon Starter es Charmander, que está acá. Bueno, si llegaron a esta parte del video les agradezco por haberlo visto todo. Les cuento, lo que van a ver en el canal son principalmente reseñas de cómics, libros, música, películas, series, en diferentes formatos. Creo que muchas de las cosas que quiero hacer quizás no son normales. Así que nada, espero que les guste lo que ven acá. Bueno, si les gustó este video denle como se llame, suscríbanse y... ¡Eso!